Es un Papa que se caracteriza por la opción por los pobres, por la opción por la justicia social y sobre todo temas de derechos humanos. Lo que plantea es que dentro de la escala de los pecados, el de mayor envergadura es la corrupción. ¿Por qué es la corrupción? Porque la corrupción conlleva una impunidad sistémica. El corruptor se protege sistémicamente, mientras que el pecador es una persona que puede buscar el redimirse. El corrupto no, al contrario, se protege. Tiene una doble moral, una doble vida. Y en ese sentido también el Papa ha planteado, y ha sido muy fuerte, diciendo que el corrupto político lleva pan sucio a su casa. Sus hijos comen un pan sucio y contaminado. Esos hijos del corrupto político tienen hambre, no de comida, sino de dignidad. Son palabras muy fuertes que ha planteado el Papa. Y creo que uno de los elementos importantes con los cuales puede contribuir el discurso sobre los derechos humanos del Papa en México es rearticular lo que significa el peso de la Iglesia, la opción que tiene la Iglesia, con las experiencias invaluables, importantes que tienen muchas de esas organizaciones que definen los derechos humanos. Pero en especial fue a Chiapas y San Cristóbal por dos razones. Uno es revisar, remapear qué ha pasado con los indígenas, sobre todo qué ha pasado a partir de 1994, que fue el levantamiento armado zapatista. ¿Están mejor? ¿Están igual? ¿Están peor? Entonces es una especie como de corte de caja. ¿Qué ha pasado con los indígenas? Y segundo, ha sorprendido a muchos porque viene a reivindicar la figura de Samuel Ruiz. Y evidentemente va a Ciudad Juárez, en el que va a hablar sobre el tema de los migrantes. Y ahí hay muchas aristas sobre el tema de los migrantes. Porque México no solamente expulsa mano de obra, gente que va a buscar mejores condiciones de vida, sino también es lugar de paso. Y los grandes reproches que hay es que México no tiene una política migratoria. La política migratoria que tiene México está dictada por Estados Unidos, que nos obliga a hacer una frontera cruel frente a las migraciones centroamericanas. Gracias. 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 Gracias.